Como el de Eurocopa, no llenemos el mal, ya nos podemos ir a casa. Bueno, totuchosa. Pues con esa cafetera de tele me parece complicado, licenciado. Un respeto, indio. No, a ver, que yo ayer fui a Mediamar y me llevé una para mi prima Usunabi. A cambio de unas papayas, ¿no te jodes? No, la pagué con mis euros. Mire, es esta. Ay, cómo me gusta a mí Mediamar. Buenos precios y todos de rojo, como en la selección. Tiene 55 pulgadas con HD, TDT, HDMI, USB. No me hables en tu lengua nativa que pareces tonto. No, yo no soy tonto. Tonto será usted, como no cambie de televisor. Lo veo, Machu Picchu. Una supertele de última generación y el reino es lleno gracias a Mediamar. Eso es vivir la Eurocopa lo grande. Y todo lo demás son tonterías.